Móvil de emergencia Así es, buenos días compañeros en Estudio Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital A esta hora les presentamos el resumen de los hechos más relevantes que se han registrado en las últimas horas en el norte del país a bordo de la móvil de emergencia En horas de la mañana del día de ayer exactamente en el redondel de la 105 Brigada se presentó un accidente vial donde seis personas resultaron heridas entre ellas una mujer embarazada que fue trasladada por paramédicos del 911 al hospital Mario Catarino Rivas después que un conductor de la ruta número 7 que cubre el centro de la ciudad de San Pedro Sula hacia el hospital impactó contra un vehículo turismo dando vueltas quedando el automotor con las llantas hacia arriba seguidamente nos desplazamos para la colonia Trejo en ese sector el conductor de un vehículo perdió el control producto del exceso de velocidad posteriormente pegando contra el muro primetral de un negocio esta persona también resultó con fuertes heridas en su cuerpo y fue trasladada por paramédicos del 911 a un centro asistencial de esta ciudad también un accidente de gran magnitud se presentó en horas de la mediodía exactamente en la 33 calle a la altura del sector del Polvorín un vehículo camioneta color café después de ser impactada por el conductor de una rastra que se dio a la fuga dio varias vueltas yéndose a detener a lo que es el poste del tendido eléctrico el conductor gracias a Dios vivió y fue trasladado también por paramédicos a un centro asistencial en horas de la noche una pareja estuvo a punto de morir en la avenida Circunvalación después de ser impactado por el conductor de un taxi seguidamente nos trasladamos hacia la 12 calle 9 avenida de lo que es el barrio Medina otra pareja que se conducía a bordo de una motocicleta fue embestida por el conductor de un pesado camión que según vecinos no hizo el respectivo alto impactándolos de frente y tirándolos en la calle la mujer que presentaba fuertes heridas la más grave fue trasladada por paramédicos del 911 y el hombre que quedó tirado en la acera de una vivienda fue trasladado por los elementos de la Cruz Roja a la sala de emergencia del hospital Mario Catarino Rivas minuto más tarde vecinos del sector de la colonia El Zapotal nos llamaron a la móvil de emergencia de HCH que miraba la presencia de un hombre tirado ensangrentado principalmente de lo que es la cara y la cabeza rápidamente llegaron los elementos de la Policía Nacional Preventiva y trasladaron a esta persona que solo fue reconocido como Esteban a la sala de emergencia en la Paila de la Patrulla con graves heridas después de ser embestido por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga del lugar bastantes accidentes viales se registraron la noche de ayer y esta madrugada en la zona norte del país principalmente en la ciudad de San Pedro Sula con este amplio resumen de noticias a bordo de la móvil de emergencia con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez pasen ustedes un buen día Móvil de emergencia Móvil de emergencia